El amor al dinero no dominará tu vida. Tu convicción de vida es la palabra de Dios, la luz que guía tu camino. Deja que solo el Espíritu Santo dirija tus pasos, así vivirás en plenitud y libertad. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Cuando no permitimos que la influencia del amor al dinero quebrante nuestras convicciones de la palabra de Dios no corremos riesgos de quedar atrapados en negocios fraudulentos o en situaciones que comprometan nuestra honradez. Cuando el dinero es lo único que nos guía estamos poniendo un ídolo antes que al verdadero Dios. Cuando una persona es capaz de transgredir leyes y la palabra de Dios con el único fin de obtener dinero está siendo dominada por el amor hacia él. Por otro lado, es un consejo bíblico trabajar para obtener la bendición. En Proverbios capítulo 10 versículo 4 dice La mano negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece. El problema no está en trazarnos metas que nos puedan dar grandes ganancias sino en poner el dinero como nuestra meta máxima poniendo en riesgo nuestros valores. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos llevaremos de él. Estemos contentos, agradecidos en todo tiempo y esforcémonos solo de acuerdo a la palabra de Dios. Hagamos esta oración Padre, me siento agradecido por lo que tengo ahora en mi vida porque todo proviene de tu gracia soy extranjero en este mundo pongo tu palabra ante todo y tu mano siempre estará conmigo lo creo y declaro en el nombre de Jesús Amén Gracias por compartir este tiempo con nosotros Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!